Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Javnia y yo soy experta en activación neuromuscular y maestra de ballet. El día de hoy quiero platicarte algo súper importante que seguramente te estás preguntando. ¿Por qué es buena idea hacer ballet cuando eres grande? Bueno, pues primero que nada, sabemos que el ejercicio, el hacer ejercicio es muy importante para el metabolismo, para tener una buena salud en general, así como comer bien, así como estar todo el tiempo activo. El hacer ejercicio es un plus que tienes que tener cuando eres adulto. Así que sabemos que también hay mucha gente que como que no le gusta hacer ejercicio en el gimnasio, como que bueno, pues va, pero la verdad es que no con muchas ganas. Pues hacer clase de ballet a lo mejor puede ser tu opción, porque estás ejercitando tu cuerpo, estás realmente moviéndote todo el tiempo cuando estás haciendo clase de ballet, los maestros te están corrigiendo la postura y entonces este es otro beneficio, te mueves bien, haces ejercicio y tú a lo mejor no sientes que estás haciendo ejercicio porque lo estás disfrutando, porque estás bailando, porque estás conectando con tus emociones y esto es algo muy, muy, muy importante, el hacer la conexión de las emociones y el cuerpo es el match, el pegamento perfecto que nos ayuda a sentirnos bien. Así que cuando estás bailando, pues además de relajarte, porque es un momento específicamente para ti en que no estás pensando ni en el trabajo, ni en tu mamá, ni en tu hijo, ni en nada, solo estás concentrándote en ti porque no tienes tiempo de pensar, tienes que pensar en la posición, en el ejercicio, en que seguía, en la música, todo eso, entonces no te da tiempo de pensar en nada y solamente estás realmente conectando contigo misma y con tus compañeros, que también les encanta hacer ballet, así que otro beneficio es que cuando estás haciendo clase de ballet, pues creas una comunidad, conoces a gente que también le gusta hacer lo mismo que a ti, que alguna vez pensó que cuando era chiquito quería hacer ballet, pero a lo mejor su mamá le dijo, no, mejor vamos a hacer karate o otra cosa, ¿no? Y bueno, pues lo dejaron ahí en el baúl de después, ¿no? Pues ahora lo han sacado y vienen a hacer clase de ballet, entonces creas comunidad, creas ese acercamiento con gente que realmente le gusta lo mismo que a ti. Otro beneficio es que hacer ejercicio te mantiene activo mentalmente y además, la verdad es que como el ballet representa de repente algunos obstáculos que tienes que superar, pues también te ayuda a crecer mentalmente, ya que cuando estás en la clase de ballet y tienes que sostener la pierna arriba durante mucho tiempo, al principio a lo mejor dices, ah, no lo voy a poder lograr, pero después de que ya lo hiciste, dices, ah, lo he logrado, he visto un avance. Y eso después se traspola a tu trabajo, ¿no? Al principio a lo mejor estás con un conflicto muy emocional, muy estresado en tu cuerpo, así que de verdad que hasta te duele la espalda de que tienes ese conflicto que tienes que resolver. Creas ese vínculo emocional e intelectual en tu cuerpo en la hora de hacer clase de ballet, después fácilmente se va traspolando a toda tu vida, ¿no? No nada más aquí al hacer clase de ballet, sino en el trabajo, algún problema a lo mejor que tengas con tu esposo o tu familia, también vas a poder superar eso más fácilmente porque estás superando retos día con día. Otro beneficio es que aumentas tu flexibilidad y, bueno, qué más que poder moverte libremente, ¿no? Te agachas y sientes que, ah, no te costó trabajo. Vas aumentando tu flexibilidad, vas aumentando la capacidad de moverte correctamente y esto, bueno, pues en el día a día te agachas, algo se te cayó y lo haces fácilmente, ¿no? Ya no tienes que estar como por partes, sino que tu cuerpo va a ir tomando esa forma, vas a ir alargando tus músculos. Esto es otro beneficio que es diferente, ¿no? Sabemos que cada disciplina tiene sus, digamos, características y la característica del ballet es que haces músculos largos porque todo el tiempo estás alargándote para crecer, para mantener la posición fuerte y, pues, por eso los músculos se van tonificando de manera larga. Así que te vas a ver perfecto, te vas a ver maravilloso, larguísimo, muy estético y, bueno, pues, por todos estos beneficios que te he mencionado, emocionales, psicológicos, vas a bailar, vas a venir a conocer gente, vas a alargar tu cuerpo, vas a hacer ejercicio, por eso te recomiendo que vengas a hacer clase de ballet o que busques algún lado donde tengan ballet para adultos. Así que nos vemos pronto y te mando un abrazo. Adiós. Adiós.